En otros asuntos, el PRI es más grande que un problema entre particulares. Es más grande que Bárbara Botello, que Alejandro Arias y que Aurelio Martínez. Dice esto José Pedro Sacobian sobre la denuncia que presentó la exalcaldesa contra sus compañeros de partido. Usted recordará, se lo informamos aquí, el pasado 22 de octubre, tanto Aurelio Martínez como Alejandro Arias fueron citados por la PGR a declarar sobre una denuncia puesta por Bárbara Santibáñez en torno a intercepciones en sus comunicaciones telefónicas. La exalcaldesa manifestó su molestia por esta situación y exhibió a múltiples miembros de la sociedad civil, digo, las llamadas las exhibieron a otros políticos y a algunos ciudadanos, periodistas, etcétera, que dialogaban con ella. Ella se molestó, presentó la denuncia y fueron citados estos dos personajes en calidad de testigos. Ya tuvimos aquí la intervención del abogado de uno de ellos, de Alejandro Arias, señalando que ya tomaron la decisión de ampararse porque no saben si de testigos podrían pasar a indiciados. Al respecto fue que se pronunció José Pedrosa, quien dijo que el tema no ataña al partido y que se trata de una situación entre particulares. Escuchemos. Gracias a la sociedad. Yo te puedo decir, y lo digo con todo respeto a mis compañeros, a quienes aparte les ofrece una fuerte amistad, el PRI es más que una persona, que dos, que tres. El PRI es mucho más grande, acabo de hablar de 11.000 afiliados. Estas cuestiones personales, repito, se quedan precisamente en el ámbito personal. El PRI es mucho más grande, el PRI tiene sectores, hablamos de mujeres, jóvenes, campesinos, que no están involucrados en estos temas personales de investigación, que es una investigación como tal, ni se ha girado ninguna sentencia, ni ninguna condenatoria, ni mucho menos. Claro que no es presumible, claro que no es de dar gusto que existan estas confrontaciones, estos ánimos en algunas personas o militantes del partido, pero esperemos que sepan resolverlo. Mientras tanto el PRI está trabajando y el PRI está generando paneles, y el PRI está generando la reestructura de sus sectores y organizaciones. Y sí me gustaría dejar muy claro, yo entiendo muy bien que el tema es mediático, pero que el PRI es más grande que eso, ¿no? ¿Está bien? Sí, sin embargo, pues también, esto puede tener otra fractura en el partido. No. O sea, está en riesgo de que eso, pero que los bandos de Bárbara, los de Arias... El PRI es más grande que Bárbara, el PRI es más grande que Alejandro Arias, el PRI es más grande que Abelio Martínez.